Odaly Ramírez se desmaya y es hospitalizada de urgencia. ¿Cuál es su estado de salud? La famosa conductora de Televisa se desmayó y alertó a sus fans. Ya está estable y especificó qué es lo que ha puesto en riesgo su salud. Vamos a conocer más detalles. Las temporadas de calor le pegaron a Odaly Ramírez la mañana de este miércoles 8 de mayo. Se pudo saber que fue hospitalizada de emergencia debido a que le dio Salmonella. La conductora de Cuentemelo ya habló de su estado de salud y le mandó una recomendación a sus fanáticos. Dijo, le saludo desde el hospital. Hoy, mi segundo día de sentirme de lo más terrible y frágil. Consejo, manténgase alejado de los mariscos en esta época de calor. Yo no lo hice y como resultado tengo Salmonella, Rotavirus y E. coli, escribió Odaly en su cuenta oficial de Instagram para informar a sus seguidores sobre lo que su salud no está en las mejores condiciones. Luego de que Odaly Ramírez reportó que está hospitalizada a causa de una fuerte Salmonella, diversos fans y personajes del medio artístico le mandaron mensajes de apoyo y buena vibra. Por ahora ha reportado que se encuentra estable, pero no se sabe cuándo pueda regresar a la conducción de Cuentemelo ya. Odaly Ramírez publicó esta mañana que estaba internada en el hospital. Según sus palabras, los médicos le diagnosticaron Salmonella, Rotavirus y E. coli, tres infecciones bacterianas que atacan directamente al sistema digestivo y que pueden ocasionar problemas graves de salud. Según el porter especializado en medicina Medline Plus, los síntomas más frecuentes de la Salmonella son fiebre, diarrea, cólicos intensos, dolor abdominal, vómitos o falta de apetito. Estos pueden durar de 4 a 7 días normalmente. Se usan antibióticos para combatirla. Eso sí, la gravedad de esta enfermedad puede potenciarse si logra penetrar el torrente sanguíneo o si el paciente tiene enfermedades crónicas. La famosa conductora de 39 años también explicó que tenía el ojo morado debido a un desmayo. Esos bichos se llevaron toda mi fuerza, dijo. También aprovechó para agradecer a sus compañeros en Cuentemelo ya. Quienes le han apoyado en todos los ámbitos y a Patricio Corgetti, quien la ha cuidado sin importar las condiciones. La estrella de Televisa también aprovechó sus historias de Instagram para decir cuál es su motor para salir lo más rápido de dicha hospitalización. La mañana de este 8 de mayo subió una foto en la que presumieron los dibujos que le hicieron su hijo y su hija. Los pequeños le desearon una pronta recuperación y le manifestaron todo su cariño. Por ahora no se sabe cuándo será la fecha en la que Valio Ranera salga del hospital. El reporte más reciente indica que está estable pero debe someterse a un proceso lento de recuperación. Afortunadamente se pudo detectar a tiempo y no pasó a mayores. Ahora sí lo que hay de esperar para volver a verla en la televisión. Odario Ramírez se ha mostrado fuerte a pesar de haber sufrido un desmayo y una hospitalización de emergencia. Su salud ya no corre peligro, al menos no según lo que ella le comunicó a sus fans. Como bien lo dijo Pato Borgetti, su pareja hay que esperar a que esto sea sólo una anécdota más. Pero bueno, recuerden no comer mariscos. No se echan muy rápido a perder. O si los van a comer, procuren comerlos de un lugar de confianza y que tenga buena refrigeración porque pues pueden pasar ese tipo de situaciones. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.